Ustedes saben que ahí tuvimos ciertos roces, vamos ya, pero me siento... Imagínate cómo es la vida, mira, primero que Abelardo se quería salir por Axel. Sí, y... Imagínate, si hubiera salido Abelardo, yo ya los encuentro bolos, me quedo sin gente. Sí, me siento triste, vamos ya, pero ahí sí que... Ahí sí que, a ver qué dice Miguel y... Cabal, ahí sí que yo tengo fe, vamos ya, que tal vez van a cambiar, ¿verdad? Ahí sí que... Bien, primero Dios, vamos a cambiar, va a haber un cambio sobre nosotros, le vamos a echar ganas también, ¿verdad? Y le pedimos mil disculpas ahí a Miguel y a los que lo están viendo, ¿verdad? Que ya no va a volver a pasar y nosotros sí tenemos necesidad de nuestro trabajo. Ya, cualquier error, cualquiera cae en los errores, ¿verdad? Porque uno... Así como caímos esa vez, va a que... Sí, es cierto, pero ya no va a volver a pasar. Ponerte como dice Abelardo, tiene mucha razón, en una empresa... En una empresa, cuando yo laboraba antiguamente en una empresa, te... 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 Decían, pues estas son las reglas de la empresa, decían tarjeta amarilla, que dice que te... 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 te ponen a vos un sobreaviso de llegada tarde. Mira, aquí... Incluso aquí tampoco le puedo decir, porque yo tampoco... me voy temprano, ¿verdad? Están, puchica, tiene que estar a las 6 de la mañana o 7 de la mañana y si no están, nos vamos, ¿no? Van, eso es muy flexible el horario. Tal vez salimos un poquito tarde, tipo 4 o 5, pero no es un trabajo que se requiera un gran esfuerzo, digamos, físico. Sí, es cierto, vamos a hacer video, vamos aquí, vamos allá. Ya, como les decía yo a las personas, ¿verdad? En ese momento, pues lamentablemente, las ayudas han quedado un poco relegadas, porque las personas ya no tienen confianza, ¿verdad? Por varios, por varios aspectos de que también uno mismo, pues, han afectado en el canal, ¿verdad? Pero, como te digo, ¿verdad? Yo sí quisiera, sí quisiera, pues, de que... de que ustedes se les mire el cambio, ¿verdad? Porque si yo les doy otra oportunidad, y al rato dicen, no, es que no era porque estaba chupando. No es que... mire, viene de goma, ¿verdad? Algún día, yo sé que tú, ahorita, o Andurria, ahorita están así como que, bueno, si me quedo sin trabajo, pues, voy a buscar a otro lado. Tienen razón, ¿verdad? Aquí no solo aquí hay trabajo, hay un montón de lados. Sí, es cierto. Es un montón de lados, ¿no? Pues, hay uno que te encuentras, ¿verdad? Ahí donde trabajaba él antes, donde se levantaba a 3, 4 de la mañana. Sí, es cierto. Tal vez no es el mismo salario, pero... Pero ponerle de que aquí, gracias a Dios, pues, el almuercito se les da, ¿no? Estoy echando de cara. El transporte, ustedes, no gastan en transporte, ¿verdad? Eso es lo que me va a quedar un mangazo aquí. Pues, ve con mi mano, mi cabeza aquí, ¿por qué? Así como con... Con Willy, pues, ya es un tema diferente que tengo que tratar con él, ¿verdad? Pero eso, no sé qué mañana, ya nos va a caer el agua. Sí, sí, sí. Pero con ustedes dos, me preocupo. Mira, pues, si Willy se queda dichado, ¿de qué no se preocupa? ¿Por qué? Porque ponerle que su mamá o su papá trabaja, él no está casado. Él no tiene responsabilidad en la ahorita. O sea, él llega, mamá, fíjense que me quedé sin trabajo. Vaya, ahí tiene su comidita. Y lo que hace el día de mañana, va a buscar su día, o no sé, va ahí, poquito a poquito. Pero ustedes, ustedes, digamos así, o sea, yo no sé si me preocupo más yo por ustedes. Es cierto, nos preocupamos más. ¿Por qué? Porque ponerle de que venga y te quedas sin trabajo y ponerle de qué, qué. Ya no hay para la comida. Para la comida diaria. Sí, sí, es cierto. Tenemos ahí la familia y... Porque queremos pues ganar nuestro dinerito y llevarles ahí algo para que coman. Yo como le digo yo a Abanduno, tal vez no, como le dije yo, 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 cuando él me pidió trabajo, mirá, no ves, aquí te van a pagar miles, sino algo, algo ahí significativo porque andas con nosotros, porque como le digo yo, va, se le dio trabajo a él, pues, para apoyarlo en lo que él consigue un verdadero trabajo, porque, por lo menos, como yo le decía a Abelardo, yo no puedo andar cargando solo personas solo por así, va, por así, solo porque, ah, es que aquí él me cae bien, va. No, él tiene que desempeñar algo en el canal, va, algún beneficio para las personas, algo que las personas les llame la atención, ver. ¿Qué me están diciendo a mí, va, de que, de que puros bolos hay aquí, que, que el canal es esto, que el canal es el otro, que este y el otro? Bueno, entonces, ponerle de que, no todo el tiempo usted puede grabar que te pusiste el bolos, ni a vos tampoco, no todo el tiempo puedo decir, ah, tú a lo echaron de la casa, o a Abanduno de esto, o esto, o lo otro, ¿por qué? Porque la gente se va a cansar, la gente lo que quiere ver es un cambio, si yo le estoy dando la oportunidad de que estén aquí, es de que ustedes cambien, no que estén en lo mismo de siempre. Como te digo yo a vos, si vos vas a la cruz y te ofrecen un par de cervezas, mejor decirle, mire, regáleme, ¿sabes qué? Mejor, en eso, mejor, no compres la cerveza, mejor dame un par de huevitos, los voy a llevar a mi casa, si vos, si vos me querés regalar, y si no, pues no, y ya. Si no, pues siempre gracias. ¿Por qué? Porque cualquier persona te puede cerveza. Sí, cualquiera le ofrece a vos. Quiero que no, comida, nada. Yo no, yo no le puedo decir que, o como le digo yo a que o, va, ustedes están aquí trabajando, va, pero si me molestó bastante la actitud es que ustedes se fueran, digamos, así a tomar ese día, y nosotros esperándolo, va. Ya lo que hicimos nosotros, mejor ya te fuimos a dejar a tu casa, ni para te podías, y solo me cambié y fuimos a la compañía de la, de la Saria y de la Jamie, va. Pero ponerle que no todo el tiempo, puede andar detrás de ustedes, así es la persona, no todo el tiempo, puede andar detrás de tú, detrás tuyo, va, de que, de que está tomando, ah, puchica, va a tomar, ahí, dejen lo que, mire que hace, va. Imagínate de dónde estabas para allá, te hubieras venido caminando, ni pararte podías, ¿cómo chingado vas a llegar hasta allá? A tu casa. Estaba lejos, está lejos, pero ya no va a volver a pasar, ese error que cometimos, ya no. Vamos a volver a pasar, y te pedimos mil disculpas ahí al público, y a ustedes también. Así es, pues, que nosotros lo que queremos, pues, es chance, pues, para poder mantener a nuestra familia, vamos. Sí, porque la verdad que sí, porque si ya, ya llega a pasar, pues, de que ya no hay trabajo aquí para nosotros dos, pues. Sí, bien. Y cómo vamos a estar así, como, pues, llevándole diario lo que es para... Sí, está duro eso, que haces sin chance uno. Ahí sí que disculpen, pues, y todas las personas, pues, y ya no va a pasar lo mismo, pues. Ya, ya. Y eso le pedimos a Dios, de que vamos a cambiar primero yo, y se los vamos a demostrar ahí al público, y a Miguel también, para que le vamos a echar ganas a esto. A continuar, como yo les decía, va, y a mí me gustaría a todos, llevarlos con don Garoldo, como dice, va, tal vez de repente solo va a controlar a que, pues, no creo, va, pero a mí sí me gustaría llevarlo con a vos para que me dé don Garoldo como trabaja. Sí, es un señor de tantos años de edad y aquel, a pesar de su vista, no, mira, hay que agradecerle, mira, y eso se los digo a los dos, va, hay que agradecerle que así como vos y como vos, está bueno de tu vista, de tus manos, de esto, del otro, del otro. Créeme que uno estar enfermo a la vez es lo peor que puede haber en el mundo. Es cierto. Yo si no cargo los lentes, yo soy un choco, va, ya todos me molestan que sí, que esto y lo otro, va. Mira, los lentes me los tengo que quitar cada cierto tiempo, porque ya no me pongo las gafas, porque queda un punto ciego de que yo los miro, va. Cambio como se llama, tío. Incluso, va, incluso, ya los mis ojos, pues, ya no quedaron al 100%, porque de lejos ya me fue, digamos, me cuesta enfocar ciertas letras, va. Y que tengo los lentes. Y en algún tiempo, creo que me va a pasar la misma de don Aroldo, que me voy a tener que operar la vista. Entonces, eso tiene que darle gracias a Dios. Usted, que usted no tiene problema de vista, no tiene problema, gracias a Dios, vos, mira, vos, de todo lo que has tomado, no tenés ni diabetes, no tenés de cirrosis, te llega a pegar la cirrosis. Ahí sí que pa' qué. Sorris. Y la cirrosis es algo delicado. Y morir de cirrosis es doloroso. Eso es doloroso. Ponerle de que, como yo te digo a vos, va, ahí sí de que es tu decisión, va. ¿Qué es lo que vas a hacer de ahora en adelante? Bueno, pues, echarle ganas ahí, seguir adelante, trabajando, va, y ya no dejar el vicio a un lado, porque no trae nada bueno lo que es el vicio. Lo dejan acá y a uno, sin familia, y no haya que hacer uno ya después, vaya que todo está perdido. Bueno, imagínate que tu mujer hoy sí te saca de verdad, ¿a dónde te vas a ir ahí? Es cierto. ¿A dónde te dirías si eso pasara? Bueno, me tocaría que partir, pues, pa' otro lado, buscarlo. Y si en este caso fuera y que te hiciera ya no, y vaya, ¿a dónde te moverías ahorita, ahorita? ¿Lo has pensado? Sí, porque, ¿qué tengo que hacer? Buscar un amigo por ahí, va, que me dé, que sea un par de días, pa' mientras me coloco en otro lado. Fuera duro, va. Sí, es duro, es duro eso. Sí, mira, y es que eso, ¿verdad? Ya que sin eso no haces nada en tu casa, tu esposa así dice, no haces nada, y todavía así la esposa le da su tortillita, va, que... No todas las mujeres hoy, va, por eso pensarlo. No, no, todas, es rara la mujer. Mujer como la tuya, creo que es muy difícil lo vas a conseguir. Que aguante infidelidad, que aguante borrachera, que aguante que no le da dinero, que aguante eso, que aguante lo que sea. Yo digo que porque sí te quiere de verdad, va, y así como aquel también, va. Si la nena, pues, no te dice nada que llegué tarde, que llegué de esto, te consiente, no todo el tiempo va a ser así. Sí, va a llegar a un punto de ella, de que va a decir, bueno, entonces, ¿para qué estoy con él? Mejor. Pero yo te lo digo por experiencia, por experiencia. ¿Por qué? Porque vas a llegar a un punto de que ya no vas a poder solucionar nada, entonces mejor caigan por su lado. Y eso se lo estoy diciendo yo, para que, digamos, a ustedes no les vaya a pasar lo mismo. Sí, pues, mejor lo que hago. O si ustedes, digamos, ya no quieren estar con sus mujeres, mejor dígale, mire, mujer, mejor me voy. Sí, va, ya no le, ya. Pues no se le matan. Bueno, para hacer, vaya mejor aquí y allá, y allá estuvo, va. Pero, la verdad es que sí, estoy muy, muy preocupado por ustedes, porque creo que estoy más preocupado yo que ustedes. Pero lo que yo les quiero decir, va, de que aquí depende del público, va. Si el público les da otra oportunidad, está bien, si ustedes se les mira el cambio, está bien. Si les damos unos 10, 5 días para verles el cambio, está bien. Pero como a vos, a vos, pues yo te quiero apoyar, porque ya viene el nacimiento de tu bebé. Mira, tu doña dijo que ya no quiere que la grabemos. Sí, porque anteriormente a Axel dijimos que 15 días, faltan como 8 días, le faltan a Axel. Ajá. Ocho, ocho. Ajá, entonces. Sí, sería bueno que lo tenga un par de días ahí, para que van a dar cuenta del cambio de nosotros. Y les vamos a demostrar que... Les vamos a prometer que ya no vamos a hacer lo malo que hemos estado haciendo y nos está dañando también. Bueno, nosotros vamos a ver que está lloviendo y pues vamos a ver que dicen las personas ahí.